con Notimundo a la carta. El presidente Daniel Novoa ha mostrado su claro interés por participar en las elecciones generales de 2025, pero le preocupa dejar el poder en manos de la vicepresidenta Verónica Abad, con quien tiene marcadas diferencias. Sin embargo, ¿se está quedando sin opciones? Según algunos analistas, solo le quedaría el camino de la reconciliación. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la carta. Nos acompaña a esta hora Medardo Leas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gisela. Un saludo cordial para todos los redescuitos de esta radio y para usted. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. El Consejo Nacional Electoral respondió a la Procuraduría General del Estado que no tiene facultad para realizar interpretaciones sobre la consulta hecha por el mandatario respecto a si debe o no pedir licencia sin sueldo para postularse una vez más a la Presidencia de la República. ¿Por qué en lugar de lanzarse la pelotita de un organismo a otro, no le responden claramente al Presidente de la República con la Constitución en la mano, diciéndole, esto es lo que tiene que hacer? Punto. Es un absurdo esta manipulación de un pedido del Presidente. Si querían darle gusto a esa consulta, el Procurador General del Estado comete un grave error. Porque él es abogado del Estado y como abogado sabe que una disposición legal tiene que aplicarse, no interpretarse. El artículo 193 de la Ley de Elecciones es claro. ¿Qué hacía él consultando al Consejo Nacional Electoral cuando sabe que una disposición legal se lo aplica y no se le da interpretaciones antojadizas para satisfacer al poder? Es una irresponsabilidad que hizo el Procurador y también el Consejo Nacional Electoral. Pero, a ver, si la consulta que hace el Presidente de la República es para interpretación del tema constitucional, entonces el Procurador no tiene la facultad para contestar? Él no puede, no puede hacer interpretaciones a la Constitución, para eso es la Corte Constitucional. Y las interpretaciones a la ley solo lo puede hacer a la Asamblea Nacional. Entonces aquí no hay duda sobre las disposiciones legales. Y mire usted que se confunde términos, se confunde con la reelección. Si no está en discusión la reelección, señor Daniel Novo, en este momento puede ser, con la mayor libertad del mundo, optar por la reelección. Él dice si será el primer periodo o segundo periodo. No importa. Nada tiene que ver. Aquí lo que está en discusión es su enojo con la señora Vicepresidente y no quieren llegarle al poder, porque el artículo 193 de la ley de elecciones es claro. Desde el momento en que el Presidente Daniel Novoa inscriba su candidatura y sea aceptada, él tiene que pedir licencias sin sueldos hasta cuando termine la votación. Porque también mucha gente dice, solo son 33 días, no son más. Porque recordemos que él estará inscrito a lo mejor en el mes de septiembre y tiene que salir septiembre, octubre, noviembre, diciembre, hasta febrero, que hay elecciones. Es un periodo largo. Claro, y a él le preocupa qué le hará la señora Vicepresidencia encargada de la Presidencia, afectará su candidatura. Pero eso son otras cosas. La ley es clara. Él tiene que pedir licencias sin sueldos y naturalmente la sucesión legal, normal, constitucional, es a la vicepresidenta. Ahora, pero la respuesta del Consejo Nacional Electoral no deja la puerta abierta para que el procurador acepte la intención o la tesis del Ejecutivo. No, no puedes, que además el presidente jamás podrá ser presidente y podrá ser candidato, porque hay otras disposiciones legales. Por ejemplo, la ley de servicio público prohíbe que una persona que está dando su servicio como presidente, como legislador, como sea, pueda seguir actuando como tal mientras es candidato. ¿Por qué? Porque la prohibición es el uso de los bienes y servicios del Estado. Hay también otra norma, que ya es una infracción electoral, usar los bienes del Estado para una aprobación electoral. Entonces, si el acceso puede ser denunciado y acusado por estar incumpliendo la ley, y claro, puede perder los derechos de la ciudadanía y pierde la candidatura. Y si el procurador le responde al presidente, ¿qué consecuencias podría tener? Es que si el procurador le contesta dando satisfacción al presidente, el señor procurador tendría que irse a su casa, porque un abogado que esté incumpliendo con la ley, que no sepa leer la ley, tendría que irse a su casa, tendría que irse a la juicia político. Yo no creo que el señor procurador llegue a ese extremo. Pero, a ver, la Constitución es clara en el tema de la sucesión del poder en estos casos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa ahora con el artículo 93, el inciso segundo del Código de la Democracia? ¿No es claro? Es clarísimo. La persona que opte por la reelección, dice textualmente, tiene que pedir licencia sin sueldo desde el momento en que ya se califica su candidatura, hasta cuando termine la votación. Eso dice el artículo 93. ¿Hay cómo hacer interpretaciones? No, señor. Lo que está diciendo es que tiene que dejar su cargo porque deja de ser presidente momentáneamente hasta que pueda participar en campaña y hasta que o salga reelecto o no salga reelecto. Por eso el encargo termina cuando termine la votación. Pero también este procedimiento de que el procurador le planteara la consulta de nuevo al Consejo Nacional Electoral, ¿es un procedimiento con sustento legal? ¿Sí podía hacer eso? Es que no puede consultarse lo que dice la ley, pues. Lo que esté en la ley, esté en la ley. ¿Y si hay duda, a quién corresponde? ¿A la Corte Constitucional? A ver, la interpretación de la ley... Es que no hay duda. La interpretación solo puede ser a la Asamblea, a la ley y a la Constitución, a la Corte Constitucional. Entonces aquí estamos llevando un conflicto personal del presidente y de la vicepresidenta a otras instancias, como son el Procurador General del Estado, que queda muy mal ante el país al prestarse a este juego. Entonces no hay salida. No hay salida. Es decir, no debería haber ni respuesta, simplemente la ley. Así es, así es. Y los conflictos personales que tiene el presidente y la vicepresidenta tienen que manejarse dentro de otro ámbito personal. Porque tampoco es correcto lo que está haciendo la vicepresidenta anunciando lo que supuestamente va a hacer. Habla hasta de indultos. Imagínese usted. Entonces... No, pero eso ya está aclarado. Los indultos solo pueden dar a quienes están dentro de la cárcel, con sentencia ejecutoriada. De acuerdo. Pero tenga presente que ahí está, por ejemplo, el señor Glaso. Por ejemplo. Entonces eso no puede hacer la vicepresidenta, porque lo que debería hacer el presidente es traer a Israel que se siente en las oficinas de la vicepresidenta e indicarle cuáles son las políticas de Estado que tienen que seguirse ejecutando puntualmente en caso de seguridad, en el caso de la energía, los casos urgentes, o los otros procesos normales de educación, salud, que le corresponde a la administración pública y al presidente de la República. Porque no podemos admitir en el orden ya práctico que la vicepresidenta sigue con agenda propia. Que comience a cambiar a todos los ministros, que comience a cambiar las políticas de Estado. Por ejemplo, que deje sin efecto la subvención al combustible que le están quitando ahora. A mí me parece que debe seguir la subvención. O sea, eso puede traer una serie de problemas en el manejo de las finanzas públicas, de la estabilidad del país. Y además, puede afectar o beneficiar al candidato en lobojo. Ahora, ¿hay algún antecedente dentro del Consejo Nacional Electoral, antes Tribunal Supremo Electoral, de este tipo, de este tipo de consultas, de si la vicepresidenta debe asumir la sucesión en caso de falta del presidente, ya sea por una elección, porque se muera o por lo que fuera? ¿Existe algún antecedente? Ninguno. Lo único que tenemos es, pocos años atrás, cuando los dos, el presidente y el vicepresidente, fueron candidatos. Entonces, ahí es que se optó para encargar a una tercera persona. ¿Y esa tercera persona tiene que salir de dónde? El ministro le encarga el presidente. Siempre es el presidente el que encarga. Porque también en caso, por ejemplo, de que se renuncie el actual vicepresidente, solo el presidente tiene la facultad para mandarle una terna a la Asamblea para que sea nombre. O que sea destituido el vicepresidente, como sucedió en el caso con Lenín Moreno. Así es, pero en ese caso también el presidente tiene que mandar una terna para la inmediata elección del vicepresidente. A la Asamblea. Exacto. Ok, entonces, solo queda la reconciliación entre el presidente y la vicepresidenta. Mirando los intereses del país y no los personales de ellos, los enojos, antipatías o los problemas que tengan eso, no podemos aceptar como ecuatorianos. Señores, el país está por delante y si tiene algún enojo, por favor, solucional en otro ámbito, porque el Estado necesita estabilidad, necesita prudencia en el manejo y más que todo cumplimiento estricto de la ley. Porque el ejemplo viene desde la cabeza. Por eso la acción del señor Procurador General del Estado es muy cuestionable y lo digo públicamente. Bueno, y no se puede poner la ley o manejar la ley a gusto o a estómago de quien quiera, ¿no? Si hay un problema, tienen que arreglarlo entre ellos. Así es, la ley es la ley, así no nos gusta. La Constitución es la Constitución, así no me gusta. A mí no me gusta esta Constitución porque es mala, pero tengo que aplicarla. ¿Y qué es lo que tengo que hacer como ciudadano? Estoy buscando mecanismos para cambiar la Constitución, pues. Pero hasta que esté vigente, tengo la obligación como ciudadana, como ecuatoriana y como abogado de cumplirla. Mecanismos legales y constitucionales y mecanismos democráticos también para hacer eso. Así es. Le agradezco muchísimo. Cicela, muy buenas tardes. Nos acompaño Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Hoy Consejo Nacional Electoral. Notimundo a la carta.